El proyecto de ampliación trajo consigo salirnos de lo que estábamos acostumbrados por prácticamente 100 años y se decidió hacer un proyecto en vez de utilizar locomotoras y cables para mantener el buque en el centro de la cámara y moverse de un lado al otro, decidimos hacer el uso de remolcadores y sogas del buque para que nos permitieran mover el barco y mantenerlo seguro dentro de la cámara. Así que tuvimos que hacer, fue un cambio de chip, ver que ya no íbamos a operar como siempre operábamos y ver cómo podíamos llegar de la mejor manera para el día de la inauguración estar preparados. Hemos pasado por una capacidad, desde el día que iniciamos la construcción, hemos iniciado capacitación de todo el personal, no solamente de prácticos sino capitanes de remolcadores, ingenieros, químicos, de todo el equipo que participa dentro de un tránsito del canal de Panamá y hemos pasado por clases. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.